Salve pues, vamos a continuar con otro de los temas Este tema saludamos allá a la familia García De acá de Santa María la Pila, allá para el compa Chemi Para todos sus trabajadores por allá Que andan echando su mezcalito en Bresales Salucito de la buena Se llaman las Rines de Oro y se lo enviamos de esta manera Dice Un, dos, tres, cuatro Como se mencionan, hombres en Sinaloa y California En Sonora y Michoacán Y unos que otros de Guerrero Este compita es Oaxaca Uno de los meros, meros Mexicano cien por ciento Oaxaca de corazón En la Unión Americana Tiene comunicación Para el pueblo de la fila Le dedica esta canción No puedo decir tu nombre No lo tengo permitido Por toda la costa chica Este hombre reconocido Se lleva aquí con Esteban De Chaco es muy buen amigo Y otra vez Arriba de la tierra, compa ¡Vámonos! Con hechos no con palabras Ya las pruebas me remito Le gustan las presas grandes No se llena con poquito A nadie quiere ofenderle Así es el desde chiquito Amigos de California Quiero ir juntos intermedio Bajoma y otros estados Que no puedo mencionarlo Por todo allá tiene gente Que lo hacen sentir pesado Carga una paja de ajilo Así le llama a su troca Tiene buen gusto el muchacho Siempre la carga perrona Con rines de oro y blindada En la región no se ve otra Ok, ok, ahí nomás dejamos el tema Seguimos avanzando